Hola, ¿qué tal amigos de Celaya, Guanajuato? Soy Alfredo Adame de Redes Sociales Progresistas, apoyando a mi amigo y compañero Polo Mireles, candidato a presidente municipal de Celaya, y pidiéndoles a todos ustedes que voten por él. Saquen a todo ese proyecto negativo que lo único que hizo fue hacerle daño a México. A todos esos corruptos que se robaron el dinero, que no hicieron ninguna acción, ineptos, ignorantes, ineficientes, por favor hay que sacarlos de la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato. Apoyo total de redes sociales progresistas y de su amigo Alfredo Adame al candidato Polo Mireles, candidato a presidente municipal de Celaya, Guanajuato, y además a todos esos corruptos que se van a ir a chingar a su madre, van y chingan a su reputísima madre.